Al parecer Galilea Montijo no quiere verse opacada por sus compañeras contemporáneas que constantemente presumen su torneada silueta en Instagram, por lo que la presentadora hizo las arder redes con una coqueta postal. En los últimos días presentadoras de más de 40 años, como Ingrid Coronado y Andrea Legarreta, dejaron al descubierto sus encantos con coquetos trajes de baño, siguiendo esta tendencia, Galilea Montijo también se mostró en diminutas prendas. Galilea Montijo mostró su lado más sensual al compartir una postal en la que posó con un bañador negro. Por si fuera poco, la conductora de hoy lanzó una seductora mirada que fascinó a sus seguidores. Hasta el término de esta edición, la instantánea obtuvo más de 59.000 me gusta y comentarios que no solo halagaban a Montijo, sino que le pedían más imágenes de ese tipo. Estas maravillosa cara sonriente y hacen falta más fotos así, tú siempre diosa, preciosa te amo, divina, sí. Mira aquí la sexy postal de Galilea Montijo en traje de baño. En los últimos meses Galilea Montijo ha dado mucho de qué hablar, pues desde el año pasado causó revuelo cuando se enfrentó a una mujer que le reclamó por qué no se iba de México. Luego, con el éxito que tuvo la cinta Roma, usuarios de la web recordaron cuando la presentadora habló del filme sin saber de qué trataba. Finalmente, un video de Galilea Montijo se volvió viral cuando al dar consejos de belleza se equivocó, pues pronunció mal una palabra y dijo, masturbante. ¿Crees que Galilea Montijo es graciosa? Fuentes, Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.